Tantas duro, en la arriba, en todas las cosas, una media vuelta Tantas duro, en la esquina ola, en todo el tiempo Tantas duro, en la chica pegado Oye, 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 oye Esa que estás, no te vas a cantar Oye, 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 oye Ya se morirá, no te vas a cantar Oye, 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 oye Esa que estás, no te vas a cantar Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Tantas duro, en la chica pegado Oye, oye, oye Oye, oye, oye Tantas duro, en la chica pegado Oye, oye, oye Tantas duro, en la chica pegado